Muy buenas meninos, que tal, como estan, bienvenidos a un nuevo video, rapido Quería hacer este video para comentarle varias cositas que estamos pasando con el canal y que estan pasando Cambie un poquito el logo, no, el logo y el banner del canal, un poquito la imagen, estoy queriendo cambiarla Y me gusto el resultado, espero que ustedes también Pero, había algo que me estaba faltando, como que hace mucho no usaba algo, como una intro Hace mucho no utilizaban los videos, y otra cosa que estaba extrañando y que no me estaba dando cuenta Es que estoy editando muy poco los videos, como que estoy haciendo videos muy poco editados Quedense tranquilos, que hoy se termina eso Se van a venir muchos videos editados como lo hacíamos antes, y va a estar muy bueno Y también una intro nueva que lo voy a mostrar en este mismo video Sé que a muchos les dará igual, a mi la verdad para mi es algo muy importante Porque les juro que extrañaba subir videos como antes Se van a venir videos de terror, videos de juegos random, series, de todo, un poco Pero a su debido tiempo, ya que el tiempo que tengo para editar es muy poco Para los que ya saben, yo trabajo Se me acorta muchísimo el día para editar, porque también voy a la universidad Y se me junta todo y se me hace imposible Por eso es que estoy subiendo recopilaciones también de Twitch por allí Los que, como vieron anteriormente, los Cazos Fantasma Mejores momentos de Twitch Jugando con, yo me tiré con Fernanfloo por ejemplo Son gameplays que me editó Chargomi Benja Que son mis editores Y la verdad que les agradezco mucho, me están ayudando mucho Porque el tiempo que tengo es poco Por allí no están mejor editados ni nada Pero me sirve, a mi me re ayuda Y espero, y veo que a ustedes también les gusta Así que bueno Se van a venir videos muy buenos Se van a venir, uff, de todo, un poco Así que yo que ustedes me preparo Y lo otro que quería comentarles Es que hice una encuesta en la pestaña de comunidad Para que voten por el próximo video Y votaron por reaccionando videos de suscriptores Hace como 7 meses nos subimos a la sección Y bueno, me pareció bastante bueno que voten por eso Yo la verdad estoy feliz Pero, hay un pequeño problema, niños No tengo canales a que reaccionar Déjenme en los comentarios si tienen algún canal Que quiera que reaccione en ese video Acuérdense, elijo 4 Así que pueden ser canales de su amigo De ustedes, de su tía, de su abuela Eh, no estaría mal una abuela gamer, eh O una abuela youtuber, eh Le voy a preguntar a mi abuela, eh Le voy a preguntar a mi abuela Por favor, que no sean gente que ya haya aparecido en los videos Por favor, denle espacio a los demás también Que no aparecieron en los anteriores capítulos Reaccionando a los videos de suscriptores Les voy a agradecer muchísimo Así que bueno Ahora sí, les dejo con la intro muy épica del canal Muchas gracias, en serio, a mis amigos youtubers Por ayudarme a hacer esta intro Y bueno, ahora sí, los dejo con la intro Ok, 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 perdón, 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 perdón Ahora sí, los dejo con la intro verdadera Sean bienvenidos al canal Donde encontrarán muchos videos Random, gameplay y demás Pero mucha diversión Gracias por ver la video Gracias por ver la video